Aquella mañana el sol despertó Casi sin aliento, con mucha tos El rosario en el muro, sos esclavo de Dios El rosario en el muro, maldito pecador Amar, respiraba, tenía pulso Casi sin aliento, los senos sueltos El rosario en el muro, hijo mío sos esclavo de Dios El rosario en el muro, madre, quiero tu sexo Otra vez sube la escalera ya Y ajusta tu corbata Aunque yo desprece si te humilles, nene La salida de tu vida es la caída Si ya estás en la azotea, salta Si ya estás en la azotea, salta Si ya estás en la azotea, salta Si ya estás en la azotea Aquella mañana la calle tembló Destruir tu cuerpo es liberación Un rosario en el muro ¿Quién me habla? No entiendo a los señores Un rosario en el muro, no No, no, no Un escalón y tus rodillas rojas Dos escalones y tu grito en las astillas Tres escalones y tus recuerdos Cuatro escalones y el viento Si ya estás en la azotea, salta 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 Después de esta vida loca Para que en seguida se me desalza Salta Salta ¡Gracias!